bienvenidos a su canal el abc del ingeniero en este vídeo resolveremos un problema sobre procesos de producción es el problema 19 guión 11 del libro fundamentos de manufactura moderna es la tercera edición del autor mikel p grover el enunciado del problema es el siguiente una operación de laminado de un solo paso reduce una placa de 20 milímetros de grueso a 18 milímetros la placa inicial tiene un ancho de 200 milímetros el radio del rodillo es 250 milímetros y la velocidad de rotación es de 12 revoluciones por minuto el material de trabajo tiene un coeficiente de resistencia de 600 megapascales y un exponente de endurecimiento por deformación de 0.22 determine inciso a la fuerza de laminación inciso b el momento de torsión de laminación y inciso c la potencia requerida para esta operación lo primero es identificar los datos que nos proporciona este problema k es igual a 600 megapascales que es el coeficiente de resistencia del metal n es igual a 0.22 que es el exponente de endurecimiento por deformación h subíndice o igual a 20 milímetros que representa el espesor inicial de la placa h subíndice f es igual a 18 milímetros que representa el espesor final de la placa r igual a 250 milímetros que representa el radio del rodillo doble u igual a 200 milímetros que representa el ancho del área de contacto n igual a 12 revoluciones por minuto que representa la velocidad de rotación de los rodillos bien para comenzar con la solución de este problema vamos a interpretar el enunciado estamos hablando de un proceso de deformación volumétrica dentro de la categoría formado de metales este proceso se llama laminación en este proceso el espesor del material de trabajo se reduce mediante fuerzas de compresión ejercidas por dos rodillos opuestos los rodillos giran para jalar el material de trabajo y de forma simultánea apretarlo entre ellos por lo tanto vamos a utilizar el análisis para el comportamiento mecánico dentro de la zona plástica y también las ecuaciones para el proceso de laminación para resolver este problema debemos de realizar el siguiente procedimiento lo primero es determinar delta subíndice h que es la diferencia entre espesores y va a ser igual al espesor inicial menos el espesor final sustituimos nuestros valores y vamos a obtener delta h igual a 2 milímetros ahora lo siguiente será determinar la longitud de contacto l y lo haremos utilizando la siguiente ecuación la raíz cuadrada de r que es el radio del rodillo por delta h que es la diferencia entre espesores sustituimos nuestros valores y obtendremos un valor de 22.361 milímetros bien ahora vamos a determinar epsilon subíndice r que representa la deformación real longitudinal y lo vamos a hacer utilizando la misma proporción es decir podemos utilizar la relación de longitudes o podemos utilizar la relación de espesores en este problema utilizaremos la relación de espesores sustituimos nuestros valores y vamos a obtener un valor de 0.105 con este valor vamos a poder determinar y subíndice f que es el esfuerzo de fluencia utilizamos la siguiente fórmula ya que estamos trabajando dentro de la zona plástica k por epsilon subíndice r elevado al exponente n todos estos valores son datos vamos a sustituirlos y obtenemos trescientos trescientos sesenta y cinco punto cuatrocientos treinta y siete megapascales con este valor vamos a poder determinar el esfuerzo de fluencia promedio y barra subíndice f con la siguiente ecuación sustituimos nuestros valores y vamos a obtener un valor un valor de doscientos noventa y nueve punto quinientos treinta y nueve megapascales ahora para determinar el inciso a que es la fuerza de laminación la vamos a representar por la letra f y vamos a utilizar la siguiente fórmula esta fórmula proviene del análisis del proceso de laminación l mayúscula que es la longitud de contacto por w que es el ancho del área de contacto por y barra subíndice f que es el esfuerzo promedio de fluencia ya tenemos todos estos valores los voy a sustituir en esta ecuación y vamos a obtener una fuerza de laminación con un valor de mil trescientos treinta y nueve punto quinientos noventa y ocho kilonewtons bien para el inciso b nos piden determinar el momento de torsión de laminación el momento de torsión en laminado se puede estimar suponiendo que la fuerza ejercida por los rodillos se centra en el trabajo conforme pasa entre ellos y actúa con un brazo de palanca de la mitad de la longitud de contacto es decir podemos determinar su valor utilizando la siguiente ecuación el momento de torsión de los rodillos va a ser igual a 0.5 por la fuerza de laminación por la longitud de contacto vamos a determinar su valor sustituimos nuestros datos y obtenemos para el inciso b el momento de torsión de laminación con un valor de catorce mil novecientos setenta y siete punto trescientos setenta y cinco newton por metro bien y por último para el inciso c nos pide determinar la potencia requerida para esta operación la potencia requerida para mover cada rodillo es el producto del momento de torsión y la velocidad angular o podemos utilizar esta ecuación que es potencia necesaria en los rodillos va a ser igual a pi por f que es la fuerza de laminación por l que es la longitud de contacto por n que representa la velocidad de giro en revoluciones por minuto sobre treinta mil este valor proviene del resultado de la conversión de unidades bien sustituimos todos nuestros valores y vamos a obtener como resultado treinta y siete punto seiscientos cuarenta y dos kilovatts siempre que utilicemos esta ecuación nuestro resultado tendrá como unidades kilovatts podemos comprobarlo realizando las conversiones de unidades correspondientes bien con esto terminamos este problema espero te haya gustado muchas gracias 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 gracias